Bueno, este es el segmento de nuestro querido Trompo Loco. Adelante, amigo. Y que creen que es verdad que han habido sobrevaluaciones de obras y que si ellos hacen una auditoría térmica y financiera de todos esos elevados, la autovía del Coral y de muchas más obras que Cicien, que efectivamente tienen partidas que costan, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo. Jiménez dijo que está totalmente convencido de que tu el trigo no es limpio adentro del PLD. Y el dirigente peledita agregó que ser miembro del partido fundado por Juan Bo no es sinónimo de ser honesto. Para describir lo que pasa adentro del PLD, el político trajo a colación una popular frase del fallecido expresidente dominicano Balaguer de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, dejando saber que este reconocía que algunos de sus ministros estaban ligados a hartos ilícitos. Aunque Pelucho no mencionó específicamente los nombres de su compañero a lo que se refiere, dijo que de lo que están en hartos ilícitos dentro del partido son militantes de nuevos cuños, o sea, de nuevas generaciones que llevan menos de dos décadas en el partido. No los fundadores del PLD ni gente que conocían de cerca a Juan Bo. En un reporte al estilo dominicano de HL Proyecto, yo soy... Pompón, ¿y no digas que entre bomberos no se pinchan la manguera? Sí, mamá, pero que hay un fuego que no lo apaga nadie. Pompón, loco.